Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Success Y desde ya, decir que un buen ratito de 5.000 likes para más cositas como esta Y aparte, si queréis que haga una guía de todas las miras que hay nuevas Pues ya sabéis, un ratito de 5.000 likes Vamos a ver hoy el armamento de Zero Vamos a ver el armamento de Sunfishers, Plinter Cell Lanzador Argus, lanzador que despliega cámaras que atraviesan superficies destructibles y reforzadas Pueden vigilar ambos lados de la superficie y disparar un láser Dificultad 1, nunca entenderé esto la verdad Velocidad de 2, blindaje de 2 Y madre mía, el armamento que tenemos con este pedazo de personaje De armamento principal tenemos una SC-3000K Un fusil de asalto que dice por aquí, rifle de tipo ballpap Para gente que no sepa que significa esto de ballpap Cada vez que sale esta palabra tengo que buscarlo Y es que tiene el mecanismo y el cargador justo detrás de su disparador ¿Vale? Dice con expulsión de la antena que utiliza cartuchos .300 blackout Eficaz en rango medio y cercano Tenemos ante nosotros una de las mejores armas del juego Tiene muchísima cadencia, tiene apenas retroceso y tiene muchísimo daño Por el contrario tenemos una MP7 que ya sabéis que es bastante conocida Dice en rango cercano medio Este es un fusil con alta cadencia de penetración Es muy usado por los alemanes Vamos a ver la configuración que tenemos con este arma Ya la llamaremos la 3000K ¿Vale? Porque tiene un nombre rarísimo De miras tenemos actualmente 5 y prácticamente 4 de 5 son nuevas ¿Vale? Tenemos la de punto rojo y como estáis viendo por aquí ¿Vale? Tenemos la holográfica que como veis es un diseño totalmente innovador Tenemos la reflex que esta es la mira antigua ¿Vale? Tenemos la mira 1.5 ¿Vale? Que mete un zoom de 1.5 Y la mira 2.0 En este caso no tiene esa mira ACOG ¿Vale? Que tendríamos normalmente que por cierto Aclarar la mira ACOG normalmente es un 4.0 Pero desde siempre en Rainbow Six la mira ACOG ha sido un 2.5 ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta Que si que en todos los juegos de shooter la ACOG siempre ha sido una 4 ¿Vale? En zoom por 4 Aquí la ACOG siempre ha sido un 2.5 ¿Vale? Tened eso muy en cuenta Lo dicho aquí ya sería un poco a gustos colores Porque esto más bien depende del tema de la guía que vaya a hacer ¿Vale? Así que pues eso queda en vuestras manos Si llegamos a ese ratito de 5000 likes Pues en la que lleguemos pues tendremos la guía de que miras mejor ¿Vale? O para que serviría cada mira Ya que cada una de ellas te da ventajas o desventajas Sin cortas, sin largas distancias O para X encuentros No obstante probaremos en partida tanto una mira como otra ¿Vale? No creo que las pruebemos todas O igual sí, sí, vamos a probarlas todas Para que veáis como se sentiría cada una de ellas Pero primero vamos a ver todo el armamento En este caso en el cañón tenemos tanto cañón ampliado Silenciador, compensador, reductor o freno de boca Esto ya un poco más a gustos colores ¿Vale? Ya sabéis que tenéis la guía del tema de los cañones ¿Para qué sirve cada uno? Pues bueno Tenemos en el puñadura tanto vertical como en ángulo En ángulo ya sabéis que sirve para apuntar mucho más rápido Vertical es para tener más precisión O mejor dicho menos retroceso ¿Vale? Bajo el cañón tendríamos el láser No lo recomiendo nunca ¿Vale? Ya lo sabéis Pasemos a la MP7 ¿Qué miras tenemos con este arma? Pues compañeros tenemos la punto rojo Holográfica, reflex y tenemos una nueva mira La 1,5 La mira normal es una 1,0 ¿Vale? Pues actualmente con esta tendremos una 1,5 Tiene un pelín más de visión Aún así tengo que deciros que está muy guapa También lo probaremos no preocuparse En este caso de cañones tenemos exactamente lo mismo Silenciador, reductor, compensador y freno de boca Láser más de lo mismo Armas secundarias Tenemos una 5-7 americana Pistola semi-automática con proyectiles de pequeño calibre Pero alta velocidad Tenemos dispositivos que serían Granadas y Claymore Visto ya su equipamiento Vamos a probarlo en partida Tengo que decir que lo tengo que probar en caza terrorista Porque los servidores están caídos ¿Vale? Literalmente estoy grabando esto el día 12 de agosto Se tenía que haber grabado unos días antes Pero ya van caídos los servidores que nos han proporcionado unos días Y no se puede jugar con gente Así que una pena Pero bueno, vamos al lío Por cierto, no lo he dicho Pero la pistola ya te viene de por sí Con el silenciador puesto ¿Vale? Así que tenéis eso muy en cuenta Que no vais a poder quitar el silenciador del medio ¿Vale? Por cierto, como acabáis de ver En nuestro arma principal No hemos puesto mira ¿Para qué? Para que veáis que también se puede Hacer algo interesante ¿Vale? Vamos a probar esto contra... Ya lo tenemos Vamos a probar este arma sin silenciador Mejor dicho, sin ninguna mira Contra la pared Para que veáis el retroceso que tiene ¿Vale? Vamos a ir a una instancia de... He sufrido una pequeña emboscada Gente, no preocuparse Estamos a una instancia de unos 7 metros Disparamos a altura del pecho ¿Vale? Vamos a disparar sin controlar ningún retroceso ¿Vale? Como veis Tiene un retroceso bastante controlable ¿Vale? Simplemente se va hacia arriba a la derecha Por tanto, si controlamos Sería hacia abajo a la izquierda ¿Vale? Ahora tendríamos ¿Vale? Ahora mismo tengo un poco la mano apoyardada ¿Vale? Pero bueno El retroceso la verdad es que es bastante nulo Como veis Apenas tiene 25 balas por cargador Es que es eso que es cierto Que es un poco más F Un poco más caquilla ¿Vale? Pero aún así tengo que decir Que las balas se van enseguida ¿Vale? Tiene mucha cadencia Tiene bastante daño Para ser lo que es Y da bastante bien Por todo Mirad la mira así O sea Como se ve O sea, la mira de hierro De las mejores Mira, sinceramente De hecho es muy parecida Por no decir que es exactamente la misma A la mira de los alemanes Del MP7 ¿Vale? Del Bandit Pasemos a mira de punto rojo Como veis Una mira bastante buena Pero muy buena O sea Literalmente Comparamos este del anterior Y es en plan Tío, tienes mucho más Mucho más campo de visión ¿Vale? El ángulo, mejor dicho El marco de la mira Sigue siendo más o menos Como siempre ¿Vale? Pero está muy bien Es muy limpia Y la verdad es que Aquí sí que aconsejo bastante Poner punto rojo O bueno, ya si podéis Ya no voy a mirar raro ¿Vale? A la gente que tenga Punto rojo puesto Que antiguamente sí que era una locura Pero ahora no Ahora está muy bien O sea, fijaros a la velocidad Ahora hay que disparar a todo esto Y vamos a ver cuánto tarda En tirar todas las balas ¿Vale? Vaya Y luego Espera que viene aquí el amigo Y Como veis la pistola Pues bueno Es una fight 7 Tampoco hay demasiado No sé, aquí que ver ¿Vale? Una fight 7 No me lo corriente Y pasemos a La holográfica Bastante raro Bastante rarito Por cierto Poco se habla del nuevo Personalizado ¿Vale? De las militas y tal Que está bastante bien Ahí lo tenemos ¿Vale? Que todavía fallan Mil millones de balas Uff Es que se ve muy guay ¿Eh? O sea, puedes hacer mil configuraciones Nuevas con todo esto Venga, pues Pongo ya lo recarga Y lo he dicho Prácticamente es un arma A ver, no nueva ¿Vale? Pero sí que es cierto Que se nota bastante diferente Usando una mira u otra ¿Vale? A nivel de retroceso Y todo eso va exactamente igual ¿Vale? Porque es así Es una mira No es un cañón Ni nada que te afecte A tu forma de disparar Pero Esto ya como más Como te encuentres ¿Vale? Vamos a tener aquí uno Vale Vamos a tenerlos aquí ahora metidos Mira 1.5 Una mira normal ¿Vale? Vaya a ver como si fuera Una punto rojo Y etc De hecho es bastante limpia Todo el marco y todo eso Pero en este caso Tiene como veis Un pelín de aumento ¿Vale? ¿Cuánto? Pues 1.5 He dicho vos ¿Vale? Vale por aquí A ver si hay más gente Vale Ahí tenéis como funcionaría ¿Vale? En plan como se vería A larga distancia A ver Aquí obviamente Sí que se nota más retroceso Pero simplemente es eso Que se nota ¿Vale? Pero no es que tenga más ¿Vale? ¿Veis? Pero bueno compañero Ahí tenemos ¿Veis que tras el primer disparito ¿Vale? Lo que pasa es que El arma se levanta Pero en el momento que tú disparas Un par de ráfagas seguidas Son pesados También te digo En el momento que tú disparas Un par de ráfagas seguidas Se puede controlar perfectamente ¿Vale? ¿Veis como que al principio Se va mucho para arriba O se va un pelín para arriba Pero se controla bastante bien Por último Y para ir finalizando Tenemos una mira 2.0 Como veis Bastante limpia Y parece como Wow De francoteador ¿Sabes? Pero sin dudas Lo que os va a enamorar A vosotros de este arma Va a ser cuando le pongáis El silenzador Madre mía Oh Dios mío Como bien suena esto La verdad Papu Como suena esto Mijito Como suena esto Oh Que ricotes Es como una P90 Pero con más daño Oh Dios mío Es una P90 en ataque Prácticamente Gente Madre mía Flipando esto Y como veis Tenemos en este caso La 2.0 de mira ¿Vale? Oh Papu Y ya la guinda del pastel ¿Vale? Para ir finalizando Que sí que es cierto A ver Que no Que no es una mira TACO tal y cual Pero bueno Algo es algo ¿Vale? Tenemos Como veis Una mira 1.5 En la MP7 de Bandit En ataque Una MP7 en ataque Una locura Oh Otra precisidad La verdad En este caso A ver No suena tan bien Como la 3000K Esta como se llame Con ese todo Pero No está nada mal ¿Eh? Oh Bueno Premo Madre mía Esto es una maravilla Gente Mi gente Vamos a ir finalizando Con esta pruebita De todas las miras Que tenemos Mi gente Un placer Un retito Como he dicho al principio De 5000 likes Y haremos esa guía De todas las miras Que hay Porque hay Hay miras muy muy chulas Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y para todos Si no estás suscritos ¿A qué esperas para suscribirte? Estamos muy cerca De los 350.000 Suscriptores Adiós Subtitulado 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 Subtitulado